La primera fase de este proyecto va a consistir en crear los objetos protagonistas del proyecto. Por un lado va a ser la mariposa y por otro va a ser el escenario. En cuanto a la mariposa, podríamos haber elegido un icono o una imagen típica, como vemos en la figura, pero por problemas logísticos vamos a utilizar un diseño más abstracto y más fácil de manejar para llevar a cabo el control del vuelo de la mariposa. Aquí tenemos los dos protagonistas del proyecto, la mariposa y el escenario. El escenario es una rejilla de 16 compartimentos, todos ellos interconectados, lo hemos hecho de una manera aleatoria y el propósito va a ser que la mariposa se mueva a lo largo de este espacio, siempre y cuando pase por los espacios de comunicación entre los diferentes compartimentos. Si la mariposa tocase una pared, habrá que programar que se mueva hacia atrás. Mientras que la mariposa, su disfraz que hemos elegido desde el punto de vista logístico es este punto azul, que nos va a facilitar por su centro de gravedad dónde y cómo va a pasar por las paredes, mientras que si hubiéramos elegido este gráfico, pues muy ilustrativo de una mariposa, nos va a dar ciertas complejidades a la hora de moverlo a través de esta rejilla del invernadero. Por eso lo descartamos y vamos a elegir este modelo de mariposa desde el punto de vista de disfraz o aspecto gráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!